Buenas chicos, bienvenidos a Raider Boutique Barcelona, única tienda partner oficial Forestal. Venimos colaborando con Forestal desde hace más o menos un año. Los tres puntos básicos que tenemos en base a la tienda es una venta, el otro es una pequeña flota que tenemos desde hace poquito con Siron y luego también el servicio técnico desde el taller. Realmente el conjunto a nivel mecánico es bastante sencillo. Siempre que el mantenimiento lo hagamos en función de las horas del uso, evitaremos posibles problemas, ruidos y a partir de aquí nuestra bicicleta siempre funcionará bien. Bueno, os quiero explicar hoy un poquito el tema de cómo hacemos toda la recepción a nivel garantías Forestal. Quiero que veáis por aquí un par de cositas bastante básicas. En este caso en el remote, el tornillo de presión, siempre aseguraros de apretarlo al par, ¿vale? Piensa que es un contorno de plástico, en el momento que nosotros apresamos un poquito más se puede fisurar. Muy importante también, el agua a presión directamente. Aquí es uno de los lugares, diríamos que por así decirlo, prohibido. En este caso para hacer agua a presión, pues es muy delicado y a partir de aquí se puede filtrar el agua. Uno de los reportes más importantes también que nos hacen los clientes es el tema de los ruidos. Hay que tener en cuenta que, como podéis ver aquí, el enrutamiento tiene dos posiciones, izquierda y derecha para los cables. Hay que seguir siempre, en este caso, la línea que recomienda el fabricante y tener mucho cuidado con el cable de la antena, ¿vale? Veis que esta piecita de aquí, va conectada directamente y esto es lo que hace la señal GPS para que nuestra bici esté conectada. En este caso, al manipularlo, se puede dar el caso de que se nos desconecte, ¿vale? Se puede reparar, es una opción relativamente sencilla, pero tenéis que tener en este caso las herramientas. Lo que aporta realmente es el concepto de forestal, es que realmente puedes llegar a visitar o incluso que el cliente vea, o sea, un propio, el proceso de lo que es la evolución de la marca, o sea, desde cerca. Porque muchas veces no podemos llegar a la mayoría de, en este caso, de marcas para ver todo el concepto de ensamblaje o cómo crean sus bicis a partir de los prototipos. Hemos venido aquí a Forestal Andorra. El objetivo principal de esta visita realmente es para que la marca, en este caso, se vea más reflejada en nuestra tienda, de cara al cliente también, final, para ver un poquito también este enlace que tenemos, o sea, directo y que vamos, en este caso, a aprovechar para aportar, o sea, un poquito más de calidad al servicio desde la tienda. Hoy estamos en el área de la área de la línea de la asamblea en Andorra, y estamos haciendo un pequeño entrenamiento para las mecánicas de la boutique de Barcelona, para explicar cómo estamos trabajando aquí y qué es nuestro objetivo para los servicios de garantía y en términos de calidad, de manera de hacerlo, y para representar la filosofía y la imagen de la forestal. Y al final es un proceso que esto ayuda mucho de cara a la parte nuestra, en este caso, como tienda, para poder ofrecer al cliente, pues bueno, esta sensación de un servicio mucho más cercano. A partir de aquí, claro, es la satisfacción que luego puedas tener cuando pedaleas con tu bicicleta para tener una sensación de que es una bicicleta hecha prácticamente toda a mano, o sea, desde el proceso de pintura hasta el ensamblaje y que tengas realmente un feedback muy bueno siempre con la marca. El distribuidor y nuestro negocio alrededor del mundo son nuestra segunda mano, porque no podemos manejar todo directamente desde Andorra. Si tu bicicleta está en garantía de servicios, no en la forestal Andorra, estamos seguros de que tendremos la misma calidad de servicios y se tratará como una bicicleta de nuestra fábrica. O sea, somos el único y exclusivamente el primer distribuidor y realmente esto nos quiere llevar a tener un enfoque a nivel global. O sea, pasando normalmente desde la distribución hasta la venta y a partir de aquí el cliente vea este feedback que tenemos desde hoy y hasta el futuro. Bueno, seguimos aquí con la experiencia de forestal aquí en Andorra. Hemos venido a PAL para ya los últimos coletazos del bike park. De hecho, ya estamos subiendo con un poquito de nieve, pero la verdad que hoy es el día ideal. Hay sol, no hace mucho frío y la verdad que os invito a que vengáis aquí a Andorra a probar la forestal y disfrutar de la experiencia. ¡Gracias por ver el video!